Hola que tal, Gamer, ¿cómo estás? Hoy estamos aquí en Red One Six, como pueden ver Estamos jugando unas casuales Y a ver que esta nos va, necesito asegurar el extensivo Pero nos tocó como Defensores ahorita, así que Acá vi que había Escudo, lo vamos a colocar Ok, ahí está, ahí está Ponemos esta más No, mejor ponemos las de aquí Ponemos esta Y a ver si alguien pone más el otro refuerzo Ah, llevo Jagger, se me olvidó que llevaba Jagger Sin modo Vamos a poner uno Y otro por aquí Vamos a poner aquí Ok, vamos a colocar otro por aquí Y vámonos, vámonos directamente de aquí Vamos a ver No sé por dónde salieron Ok, creo que ya sé por dónde Aquí pongas enfrente de mí Escucho pasos, no sé por qué De dónde son Aquí ya abrieron ¿Dónde están disparando? ¿Quién está iniciando vida? Arriba, arriba 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 de ahí Arriba de ahí No, me di otro detrás No Ya, esta runa está perdida Llevan cinco Estaba perdida ya Y el otro Le di unos disparos Pero Sí me dejó Tocado Bueno, no hay problema Una runa perdida Nadie se llevó ninguna baja No quedaron los Hubo uno que se llevó al full team Vamos a ver Ash El Sledge O a Lion No sé, no sé Vamos a llevarnos ahora A Sledge Vamos a llevarnos Y Nada, le faltó el último Para que se llevó al full team Del otro equipo Si se dan cuenta Me agarró desprevenido a mí Pero bueno, no Vamos a ver Vamos a ver No sé por dónde A ver No escuchan algunos Creo que no Dice que era ruido Pero no, no sé qué era Están hasta abajo O aquí arriba Creo que están aquí arriba Sí, ahí están Ok Están arriba Vamos a entrar por las otras escaleras A ver si no han cubierto todavía Lo más seguro es que sí Pero No hay problema Vamos a ver Por ahí se puede eliminar rápido El ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo Aquí están ¿Qué está? Vamos a ver No ¿Qué hice? Bueno, ya saben dónde están Es lo importante Ok Vamos a ver Algunos Están en estas Vamos a subir en esta A ver Vamos a ver No Quería Quería La vamos a ver No Lo bajé Dios No sé Por acá hay otro más Dios Entramos 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 Bien 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 Ah Esta granada Se me fue Bastante Pensé que sí Le iba a dejar Entrar O sea Si iba a entrar La granada Pero Al final No entró Bien Rebotó Pero al lugar Que se metiera Donde yo quería Salió La La granada Creo que son Como muy rápidos Van a entrar Rápido Y no sé Si armé A Bandi O a Katkan No sé Vamos a ver Bandi Bandi Como que Tengo más Confianza En el Bandi Que en el Katkan No sé por qué Me gusta más El movimiento del Bandi Se mueven muy rápido Estos Que es el Bandi Y el Jagger Se mueven bastante rápido Ok Tocó Donde ellos Tocó Vamos a poner Este refuerzo Vamos a ver Vamos Refuerzo Listo Refuerzo 2 Y listo Vamos a poner acá Baterías Otra batería aquí Les gol Les gol Por aquí Y que se le da Ahí está Si se le haya dado Ok Ahí no sé Por qué 10 segundos 5 segundos A ver A ver Si salieron Por aquí No Salieron de este lado No Cuántos disparos Le di Y dieron Que ninguno Le dio En su cabeza A ver Si por aquí Viene Escucha Por aquí Ya alguien A ver Si ya está ahí Y ahí está Vamos a esperar A ver Si entra ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Que no veo Están marcando ahí Vamos a ver Por aquí No hay alguien Es por tierra Escucha Aquí viene bajando Ya A ver Están arriba Me siguen Droneando No Puede ser Cuando le gustamente Iba a dar la vuelta Lo vi Ah Casi Vean Ahí Iba a dar la vuelta Oh Si Si la podía sacar Pero No sabían bien Dónde estaban Así que A ver Vamos a ponernos Ahora Aquí nos llevamos Esta vez Ah Otra vez Ash Ah no Es que Te me llevé Leche Bueno Ahora nos llevamos Ash A ver Vamos a darle Entran Entran rápido Como defensores Creo que no El equipo No es tan bueno Pero Como atacante A ver Si podemos ganar Esta ronda Y empatar Dos a dos Ok Vamos a ver Si están aquí abajo Primero Y si no Pues ya vamos subiendo ¿Quién están? Quedado trabado El dron Aquí no Aquí no hay nada Hemos sido Subidos Encontrados Salen acá arriba Vamos a ver Aquí hay uno Si lo escuché Otro más arriba No sé si o no Escuché uno arriba Pero no sé si Si está O no está Ahí hay otro Otro más Cinco segundos Ok Condemos El dron Vámonos A ver si no hay Nadie aquí Que nos quiera Espanear Ok Eliminaron El La cámara ¿Dónde está? Ahí está Ya la vi Listo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estaban aquí Vamos aquí a dronear A ver si no encontramos Alguien más Más arriba Escucha Pasos Bueno Escucha Movimiento Que ya vean ¿Dónde entró? No puede ser No sé si eso No la dejé de vida O así ya estaba Ahí están A ver si lo ven Ahí sigue No sé si le pasa Creo que se quedó Tenía lad O algo así Ahí estaba Bien Acá hay otra Casi Ahí estaba Ahí está Ahí está Ahí está Bien Le dio El Con el cuchillo Ven que le dio Ahí va Ah Le iba a disparar Escuché como un ruido Medio extraño Pero era el otro El que tenía un arma Con silenciador Lo cambié de arma Y le disparó Pero no le dio Que vamos a llevarnos Ahora A Jagger O Bandi Y Patkan También Que no sé No sé A quién Llevarnos Esta vez Que vamos a Llevarnos A Al Jagger 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 Cerro No sé cuántos Espados le di No sé si era El Termite O era otro Ahí cuando Describí Spanky Pero no Ningún Es para Según Le dio En la Cabeza Vamos a Cubrir Esta zona Esta más También Dos Dos Ok Vamos a Poner aquí Esto Poner aquí Que se quede Colocar aquí Uno Ok Vamos a Colocar Otro Por aquí A ver si alguien Ahí pone algo No pues ya Ni modo Colocar otro Por aquí Ok Tito segundos Vamos a ver Vamos a ver Ok Están ahí Van a venir Sobre Esta A ver Si Ok Son tres No sé por qué Me había dado cuenta De eso Son tres Son tres No había dado cuenta De eso Y creo que van a venir Se activó una defensa No sé por dónde Ahí Ya lo Creo que por ahí Me quería disparar No sé cuál defensa Se activó ¿La de ahí? Creo que sí Ah Ya sé por dónde Fue este disparo Por aquí Y va ¿Dónde fue el disparo? Ahí está A ver si lo veo Vámonos 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 Creo que iba a lanzar granada Sí, sabía A ver si se mueve ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ok Creo que el otro Ese fue el sledge Sí El otro lo escuché Bueno, me disparó Por esta zona Así que Vamos a ver si no está Por aquí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Está marcando Está acá abajo Abajo, abajo, abajo Más abajo No, ya está Aquí a ver si alguien abre Está por aquí, creo Adiós, baby Che Es lo bueno de tener cascos Y bien que le di en la cabeza Luego, luego Wow Estuvo bien Bien, bien, bien El MVP Perfecto Estuvo buena la ronda Espero les haya gustado Si fue así Dejen su like Y suscríbanse para más videos Y más contenido diario Y los vean en un próximo video Adiós